... ...tras haber ofrecido un concierto el pasado jueves 26... ...la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias... ...vuelve el 5 de marzo a la Casa de Cultura... ...la cita tendrá lugar a las 8 y cuarto. Hasta el sábado 28 de febrero... ...podréis visitar en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones... ...la muestra Amor en Conserva... ...con fotos de Rafa Fernández y Tomás Alonso. Hasta el viernes 27 tendréis aún la oportunidad de visitar... ...la exposición pictórica de la artista Julia Gallego... ...se trata de una muestra basada en su experiencia en Uruguay... ...titulada Pintura sobre Papel. El ciclo de teatro hecho en Asturias finaliza con las obras Tartufo... ...una producción de Teatro Margen que se estrenará el 6 de marzo... ...y Una hora en la cocina, producción de Higiénico Papel... ...que se representará el 27 de ese mismo mes.